Once meses de labores de inteligencia e investigación permitieron que la seccional de investigación criminal de la policía Valle lograra la captura de alias Jaime o Víctor, uno de los cabecillas del grupo armado residual Adán Izquierdo. Un sujeto de alta peligrosidad, de mucha influencia dentro del grupo armado organizado residual Adán Izquierdo, que tiene área de injerencia delictiva en la área montañosa de Buga, Sevilla, Tuluá y Cabicedonia. Había venido asolando con extorsiones y con intimidación a la comunidad. Este procedimiento policial se efectuó en el municipio de Tuluá, siendo sorprendido en el momento en que iba a abordar una mujer quien manifestó ser su compañera sentimental, manejando bajo perfil para no ser detectado por parte de la fuerza pública. La carrera criminal de esta persona puede estar entre los 15 y los 20 años. Él proviene de la antigua Víctor Saavedra de las FARC, su vinculación con el grupo residual Adán Izquierdo puede estar por un poco más de los dos o tres años. Esto está en investigación. Alias Jaime, era el encargado de la captación de dinero de las extorsiones, aprovisionamiento de material de guerra, instructor de integrantes de componente armado en temas relacionados con extorsión e inteligencia delictiva, reclutamiento ilegal en zona rural de Sevilla y Tuluá. Gracias. Gracias.